Nosotros somos la familia Alcalá Alcázar, nosotros somos de Bolivia. Nosotros, al igual que muchos migrantes, vinimos a este país con sueños, con metas, porque tenemos dos hijos a quienes queremos ver triunfadores. Dentro de todo lo que investigamos, vimos, fue consultar con la mejor opción para obtener los papeles y poder tener la paz y la tranquilidad de estar en este país. Llegamos a las oficinas del doctor Soto. Conocemos mucha gente, abogados, asistentes, amigos que se volvieron al final, tal el caso de Soraya, con quienes pudimos relacionarnos durante todo este proceso. El proceso por el cual nosotros hicimos y obtuvimos la residencia fue por la visa EB2 de interés nacional, por lo cual yo me siento muy orgullosa a mi esposo porque él ha podido demostrar en el proceso que es una persona que puede aportar mucho a este país. En eso se trataba el proceso de mostrar todas sus cualidades, virtudes, estudio, experiencia, conocimiento previo y cómo lo implica en este país. Todo el staff nos ha apoyado, nos ha ayudado a armar adecuadamente el caso y enfocarlo de la manera más óptima para que tengamos un buen resultado. Si bien ha tomado un tiempo, entendemos que el tiempo es el tiempo administrativo que tienen las autoridades. Sin embargo, en todo el tránsito del tiempo que tuvimos, nos han apoyado en cada una de las etapas, guiándonos, orientándonos hasta el día de hoy. Que gracias a Dios, tanto Nicolás, Sergio, Claudia, como yo, ya contamos con las residencias, ¿no? Y realmente estamos bastante felices por esto. Después de algún tiempo ya lo conseguimos y ha sido gracias a todos ustedes. La verdad, ha sido realmente un trato. Gracias, doctor Soto, Soraya y a todo el equipo que tienen acá, maravilloso. Realmente lo mejor. Gracias. 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 Gracias.